¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, cuatro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Levantate más rápido! ¡Levantate más rápido! ¡Ven! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien, bien! ¡Pedro, bien, Pedro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Buena, buena! ¡Vamos, ven! ¡Ven aquí, vengo aquí! No, 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 no. ¡Ja! Última, última, venga, 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 venga. ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, vamos, vamos!